Dicen que los milagros son importantes en la vida y hay distintos milagros concebidos en nuestra sociedad. Primero, que el milagro es aquel donde Dios sucumbe a la voluntad de los individuos. Y el otro milagro es aquel el cual concibe donde el individuo sucumbe más bien a la voluntad de Dios. Y yo pienso estar cumpliendo eso. Pienso que eso es lo importante. Contribuir. ¿Pero de qué manera podemos contribuir? En mi camino, en mi desarrollo, me he dedicado al periodismo. Porque pienso que la palabra es poder. Porque pienso que cuestionar de pronto los abusos que vemos en nuestras autoridades implica una lucha por la justicia. Porque pienso que el pensamiento crítico abona a la búsqueda de la justicia, del entendimiento, del diálogo, de la respuesta. Nosotros representamos el sentir de la población, los periodistas. Y en México, hoy más que nunca, es importante porque es el país más peligroso para ejercer el oficio. Tenemos que enfrentar con dignidad a las autoridades que están abusando de su ejercicio. Tenemos que pensar en que estamos contribuyendo verdaderamente a los intereses del pueblo, de la sociedad. Hacer gestores contra poder de ese abuso, de la corrupción, del atropello, de la mezquindad. No podemos permitirlo. Tenemos que abonar al progreso, al desarrollo, a la equidad. A igualar a este país en las oportunidades para su progreso. De cada uno de los individuos, por supuesto. Estamos listos en mente y corazón, liderando para impactar. Una visión, un corazón, un mismo sueño y visión. Una visión, un corazón, un mismo sueño y visión.